Hola, buenas, bienvenidos a la vuelta de las semifinales de la Champions League Chelsea Real Madrid jugándose un puesto en la final contra el Manchester City En la significó en el día de ayer Voy a entrar con la alineación de hoy, aunque no hay nadie Bueno, ha venido Manu, pero se ha ido un momento Hoy vamos a estar todos en principio Va a estar Pablo, va a estar Serviño, va a estar Manu, va a estar Álvaro, va a estar Jordi Ahí está Manu Y voy a estar yo Pero como digo, no sé, están todos tarde hoy No sé qué me pasa, eh No llegan tarde nunca y van a llegar tarde el día de la vuelta de las semifinales del Madrid El día más importante del Madrid, el día de hoy El día más importante del Madrid Repito, Vinicius, Azar y Karim Benzema Y repito, Vinicius, porque jugando a Azar Que me parece muy evidente que va a jugar en la izquierda O por esa zona Me sorprende que juegue a Vinicius Vinicius en la derecha Es igual a nada ¿Viste el partido de Vinicius en la ida? Nada, ¿verdad? Jugó a la izquierda, jugó en su zona Pero el Chelsea no deja espacio Y si no hay espacio, no existe Vinicius Pues ahora va a jugar en la derecha Que juega bastante peor que la izquierda Y encima va a seguir sin tener espacio A mí me sorprende que juegue a Vinicius Yo no sé que habría hecho Asensio Pero Rodrigo, mira, Rodrigo incluso me habría convencido un poco más Para jugar ahí en la derecha Pero a mí Vinicius no me dice absolutamente nada Y bueno, lo veremos el partido, eh Igual Vinicius marca un doblete Y quedo aquí yo súper retratado Pero a mí Vinicius, antes de que empiece el partido Me parece que no va a hacer absolutamente nada Igual que la ida Mira, tenemos una tabla aquí de probabilidades Que ha preparado Sevillano Sevillano, un crack absoluto Y aquí podemos ver, según el resultado del partido Quién acabaría clasificándose Vale, como veis ahí, en caso de empate a cero Clasificaría a Chelsea Si el Chelsea no marca y el Madrid lo hace Pasará el Madrid En caso de empate aún no hay prórroga La verdad es que es un cuadro bastante Que queda bastante bien ilustrado, la verdad Y queda todo muy claro, ¿no? La parte de la izquierda son los goles de Chelsea La parte de las filas, digamos Son los goles de Chelsea Y las columnas son los goles del Real Madrid Y nada, pues ahí tenemos los posibles Las posibles clasificaciones, ¿no? ¡Comienza! Comienza el partido ya En Stamford Bridge, Chelsea, Real Madrid Vinicius de la derecha, no hay ninguna duda Los inventos del brujo Defensa de tres con Nacho En la izquierda Ramos en el centro Militado en derecha Y Vinicius es carrilero Esta sí que podría haber... Uy, esta de Grissensen podría haberse o amarilla Dos amarillas Uff, 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 uff El árbitro perdonando un poquito, ¿eh? Oh, recadito, suelta ya la tarjeta, ¿no, máquina? Ahí viene la primera Bien, bien Ahí viene, bien Un aplauso al árbitro, joder Después de 300 minutos y 20 falta A pita uno, tío Jorginho, minuto 14 Bueno, tío Con una amarilla ya, ¿eh? Sí, pero vaya que llevaba el Chelsea ya 4-2 faltas de tarjeta, ¿eh? Sí, pero vaya Ojo Ojo, eh, Chelsea Ojo, Chilwell, Chilwell El centro para Werner Gol Bueno, fuera de juego, creo, ¿eh? Fuera de juego Uff Fuera de juego Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a ver el VAR Pero el Madrid Uff, el que es Madrid Espero que sí que están fuera de juego, ¿eh? Pero, madre mía, el golito, ¿eh? Vamos a verla Joder Sí Ay, de verdad, Werner, ¿eh? Ay, de verdad, Werner, ¿eh? ¡Uuu! El árbitro levanta la bandera Pero un desmarque entre líneas, tío Para que me voy a concentrar, por lo menos Mira, Benzema ¡Oh, Benzema! ¡Bendí! Joder Madre mía Paradón Uff Mira, Benzema Ya va la primera ahí Parece que se ha escuchado Uff Sí, sí, sí Parada Hostias, qué paradón Qué paradón, ¿no? Pero paradón Con poco peligro Uy, 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 uy Qué mal, Ramos Uy, esto huele Tanto eso la deja a Havertz ¡Hostias! ¡Oh, el paro! Courtois Courtois Sigue la puta jugada, me cago en Dios ¡Vamos! Bueno, esto... Bueno, cinco No, 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 sigue teniendo que marcar uno No, es uno, pero con uno va a la prórroga Claro, claro Qué desastre de jugada, ¿eh? Qué mal ha defendido el Madrid Escucha, no veo lo que ha hecho Havertz, ¿no? Qué pena lo del larguero, pero Dios lo que ha hecho Havertz, ¿eh? Tiene Cantel, le salta Nacho Solo Jaber, solo Jaber, Militao, ¿qué estaba haciendo? ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí se ha quedado su madre Y se ha quedado Courtois plantado Claro Sigue la jugada Claro, ahí ha dicho Hasta luego, gol Y Timo Werner espectacular Como ha salido la jugada Muy bien, ¿eh? Pero, tío Militao se ha dormido, ¿eh? Ahí, ¿eh? Creo que ha sido Ramos el que falla ahí, ¿eh? No, no, Ramos está en el otro lado El Havertz estaba solo por culpa de Militao, ¿eh? Pero, ¿qué culpa de Militao? Si coge Werner y se la hace a Ramos Pero yo estoy hablando de la jugada de Havertz No, porque Militao está en un dos contra uno Le tiene que salir ahí al medio Claro, claro El que ha fallado ahí ha sido Casemiro la primera y Ramos el segundo Claro Han entrado flojitos Bueno, pues... Un poquito carencias Pues, ha tenido que buscar un gol Y alguna entrada que se pueda... ¡Uy, qué balón de Madrid! ¡Benzema! ¡Benzema! No, Mendio iba a tener partido de subida ¿Qué parado? Mendio iba a tener partido de subida ¿Para qué habré dicho que a Mene yo? Qué bueno el balón de Madrid, chaval ¿Para qué habré dicho que a Mene yo? Va, va, va Vos 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 Los del chat también podéis participar, ¿vale? Podéis intentar adivinar Quién es el jugador Que ha jugado Con estos once, ¿vale? Es un jugador Que ha compartido equipo Con este once que vamos a ver aquí Os voy a decir el once que es Diego López Yo cancelo Gerard Piqué Raúl Albiol Marcos Alonso Canales Esien Matuidi Tevez Manjukic Y Guisepe Rossi Después Marcos Alonso llegó a debutar con el Madrid Mientras estaba Cristiano Hostia Cristiano con Guise Hostia, Cristiano Claro, Cristiano Cristiano con Temer United, ¿no? Es Cristiano Y con Giusepe Rossi Y con Piqué El United Claro Y con el Sien y Matuidi Es Cristiano Es Sien En Madrid Y Matuidi En la Juve A ver, a ver, a ver Vamos a hacerlo bien Diego López En el Madrid Cancel ha coincidido En la Juve y en la selección Piqué en el United Albion en el Madrid Marcos Alonso debutaría con el Madrid Marcos Alonso, ¿cuándo? Marcos Alonso tiene que debutar con el Madrid Si está ahí Porque ¿Qué otro jugador del Chelsea hay? Pues no estoy seguro Yo si he debutado con el Madrid Yo creo que sí, ¿eh? Me queda la duda de Marcos Alonso Bueno, Canales en el Madrid Sien en el Madrid Matuidi en la Juve TBC en el United Y Manchuki en la Juve Manchuki en la Juve Y Rossi En el United United Sí Me queda la duda de Marcos Alonso Sí Ha jugado con el Madrid, ¿eh? Marcos Alonso ha jugado con el Madrid Es Cristiano Ronaldo Con Pellegrini ¿Partido oficial? Es Cristiano Ronaldo Sí Una convocatoria del primer equipo Debutó en el 2010 con el Real Madrid Frente al Racing de Santander Pues ahí lo tenemos Es Cristiano Comienza la segunda parte En Stamford Bridge En Madrid En Madrid se juega la vida Vamos a ver si al menos sube la intensidad ¡Ojo a esa! Pues toma intensidad A ver chalpado ¡Ay, ay, 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 ay! No me van a dejar descansar ¡Ojo, jo, jo! ¡No, no, no! ¡Viene me hizo mao arriba! ¡Ay, del cielo! Porque es que estaba a la izquierda el otro solo, ¿eh? Sí ¡Adiós! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Adiós! ¡Uy, lo que ha salvado a Courtois Mano a mano con Havertz! ¿Pero qué ha pasado a la defensa de Madrid? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No ha pasado a la de Madrid o arriba, ya! ¡Hasta ya, ya! Yo, Courtois es el portero de Madrid ¡Hostia! ¿Pero que queda media hora? ¿Que queda media hora de partido? ¿Dónde estaba la defensa? ¡Pourtois, madre mía! ¡Vere, que usa lanzamiento! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡Valverde, Valverde, creo yo, no? Yo quería hacer una reflexión. Y es que al final, lo que se ha visto en esta eliminatoria es lo que habría pasado en caso de que al Madrid le hubiese tocado enfrentarse al PSG, Manchester City o Bayern de Múnich. Realmente, si hemos soñado con un Real Madrid como posible campeón de la Champions, es porque tuvo suerte en el sorteo. Vamos a decir las cosas como son, porque la realidad es esa. Si al Madrid en cuarto, en vez del Liverpool, le toca el City, le toca el Bayern o le toca el PSG, en Madrid no llega a semifinales. Yo cuando vi el sorteo lo vi más claro. ¡Viene Kanté, Kanté! ¡Balón para Pulisic! Centro, segundo palo. Y yo. Bueno, chavales, cerramos streaming. Terrible, oremos. ¡Vamos! No hagáis eso, chavales, no hagáis eso, hombre. No, pero tú tampoco, Manu, tío. No lo digas tú tampoco. Tío, tío. ¿Qué hago? Yo no lo sé, ni Pablo lo sabe, ni José Ángel lo sabe. ¡Soy humano! Joder, Dios, qué mala suerte, tío. Bueno, mala suerte no, es malísimo. Juan se pone gol de Courtois, no de puta. ¡Qué cabrón! Pues ya estaría. ¡Vengo! A luchar por la liga. El hechizo del brujo no ha ido bien hoy. Hasta aquí llegó el Madrid del brujo. Ahí está, árbitro pita el final del partido. Bien jugado por el Chelsea, la verdad. No, sí, me refiero. Ganó el Chelsea 2-0. El Real Madrid que ha eliminado a la Champions. Champions. Es que no, no sé. Nada, no, es que... Nada para más. El equipo no da para más. Hemos llegado donde hemos llegado, con lo que tenemos. Yo, súper contento con el equipo. Han muerto y luchando ahí como han podido y ya está. Nos hemos despertado de este sueño que nos había inducido el brujo, pero ya se ha acabado. No, es. Esto hay que renovar, como estoy diciendo. Termina la temporada, hay que ganar la Liga. No, hombre, pero eso sí, es claro que... No es lo mismo, como estamos diciendo, una Champions que una Liga, la verdad. La Liga demuestra más regularidad, pero la Champions sigue siendo la Champions. A mí me da elegir una cosa u otra y me quedo con la Champions. Eso es de callo. Eso te digo, es que... Dice tú, ha perdido la Liga pero ha ganado la Champions. Ya está. Ahora la pregunta es culpables, consecuencias que puede tener esto. Si el Madrid no ganará tampoco la Liga, ¿qué puede pasar? Yo culpable, yo la verdad es que no culpo a nadie, la verdad. Yo no veo que haya habido culpables, el Chessio ha estado muy por encima del Madrid. Yo veo que le falta mordida al Madrid. Nada ofensivo, nada, nada, nada. Claro, claro, que es que le falta un equipo. Claro. Es que no sé, yo no puedo echarle la culpa a nadie. Ni hoy, ni si no ganamos la Liga, ni nada, tío. Yo, demasiado. Felicidades de Yuru por haber salido al campo. Demasiado que estamos aquí. Pero el equipo tiene unas carencias que flipas. Ni voy a matar a Zidane tampoco, vamos. Vamos, a Zidane es que se lo ha ganado todo Zidane, vamos. Lo que pasa es que te llega un equipo que físicamente es tres veces mejor que tú. Pues... Es que podría haber sido completamente superado. Igual que lo fue el año pasado con el City. Por lo menos la única satisfacción que te queda es que no te han humillado y te han metido una goleada. Porque podría haber sucedido y no ha sucedido, pero... Gracias a Courtois, ¿eh? Uff... Y a grandes errores del Chelsea, pero bueno. Qué difícil, tío. Bueno, se acabó la temporada en Madrid, en la Champions. Le quedan... A estar sonriendo, tócate los cojones. Le quedan cuatro partidos de la Liga. Bueno, le toca ganar esos cuatro partidos si quiere... Estos riéndose con los compañeros. ¿Qué estás haciendo azar, tío? Esto no es. No toca, eh. Riéndose con los del Chelsea, tócate la polla. No, no toca, eh. No toca, eh, Hazard. Está bien que son tus excompañeros, pero no toca, eh. No toca en medio de césped ponerte a reírte con ellos, eh. Yo ahora carita seria. Me enfoca la cámara y digo, no, 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 carita seria. Lo hace el vestuario escondido si quiere, pero no toca, eh. Curtois también. Curtois me da igual. Curtois, si no llegase por Curtois no meten cinco. Pero mira a Curtois, que también ha hecho compañeros de ellos. Y está Curtois con la cabeza baja, tío. Rallao. Pero Hazard estaba riéndose, tío. Hazard. Yo no sé si... Después de este partido, no sé si Hazard va a seguir, eh. Claro que va a seguir. Es la ilusión, el galáctico del Madrid. El Madrid mismo. ¿Y dónde lo metes? Al lado de Mbappé. Yo creo que si traen Mbappé o otra estrella, Hazard se verá más libre para hacer lo que es, ¿no? Un pedazo de jugador. Ahí, ahí, Ape y Nanacoco. Nanacoco. Bueno. Pues... Esto se acaba aquí. A Madrid ya le queda la liga. A partir del domingo. Y dependiendo del resultado del sábado, pues... A tener la mentalidad de... De intentar recortar esos puntos que tiene ahora de desventaja con el Atlético y acabar ganando la liga. No le queda otra. O sea, no hay que venir sábado. Así que... No, yo estoy bien, vamos. Y tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Porque al Madrid con eso no le da. Eso igual sucedió. Porque ya lo dio Florentino. Y hoy, más que eso lo va a confirmar. Eso sí. Fichaba a Kanté para el Madrid. Joder, tío. Qué guadrazo es Kanté. Fichaba a Kanté, a Mound, a Pulisic y a Rudiger. Es que es eso, ¿eh? Es que nosotros fichamos a Hazard, al Chelsea y el recambio del Chelsea fue Pulisic. Y mira Pulisic y mira Hazard. ¿Quién iba a decir que Hazard, no íbamos contra Hazard que tenemos ahora también? Pues Hazard cuando se fue hizo, creo que hizo la mejor temporada que ha hecho en su carrera. La última que estuvo, que estaba imparable. Llevar Madrid, lo que lleva tantos años esperando y pues no ha sucedido, no ha funcionado. El Madrid, pues ya lo hemos dicho hoy aquí bastantes veces, ¿no? Que tiene que haber grandes cambios. Bueno, que eso ya lo sabe Florentino. Esto es para reconfirmar, ¿no? Y ya está. Y hombre, yo espero que en Liga casi le tiene que dar, tío. Para ganar partidos de Liga. Vamos a ver, porque los rivales que quedan son fuertes. Sí, bueno, que Arcevilla, que algunos dicen que Arcevilla ya no se juega nada, que no. Arcevilla el domingo va a salir a morir. Eso es que tenerlo, vamos, clarísimo. Vaya, va por culo el Madrid, seguro. Es que es seguro. Eso de que se van a dejar, de que no van a jugar la mementicidad. Que va, que va, que va, que va. Que no nos vendan eso porque, porque no. Bueno, se acabó. La Champions el sábado. Veremos el Barça Atlético de Madrid. El domingo veremos el Real Madrid-Sevilla. Y, bueno, pues ya en partir de ahí veremos qué ocurre con la Liga, porque son dos partidos. Que van a decidir mucho. También veremos por aquí la final de la Champions. Manchester City-Chelsea. Dos equipos que suman una Champions entre los dos. A la Liga de la Champions 2012. Y nada, pues lo dejamos por ahí. Nos vemos el fin de semana, chavale. Nos vemos chavale. Hoy no hay chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Ya no hay buenos días, solo días Adiós